I'm Patriots, bienvenidos al nuevo Cosas de Salvadoreños Este día nos hemos venido a la playa del Tunco Para los que son de otros países, Tunco en El Salvador significa cerdo, huerco, marrano Y tiene un poco que ver con esa piedra que ven allá al fondo Dicen algunos que tienen forma de Tunco Algunos dicen que está como enterrado el Tunco con el hocico hacia arriba No sé qué teoría creer, pero tengo fe que es un Tunco Y esta vez nos hemos venido a la hermosa costa salvadoreña Porque pues, estamos al final del año y todo el mundo está de vacaciones y se viene por estos lados Y una de las cosas que de verdad disfrutamos los salvadoreños Son los deliciosos mariscos ¡Un regalo del cielo! Así que con Patriots, acompáñenme a probar unos exquisitos ¡Cócteles! Comencemos con uno de los favoritos de todo El cóctel de camarón en salsa rosada Cuando era más pequeño, ese era mi favorito Pero después, el paladar evolucionó Pero me sigue encantando Lleva camarón, cilantro, cebolla Y una gente también le echa tomate A este hasta aguacate le han echado por acá Aquí en El Salvador hay gente que lo hace con ketchup y mayonesa Yo en lo personal prefiero que lo hagan con jugo de tomate y mayonesa Así que a mejor no se siente como pastoso Y como a todo buen coctel Le echamos un poquito de limón Espero que no me vaya a manchar este limón por el sol Salita para equilibrar los sabores A algunas personas solo le gusta con limón y sal Pero yo le voy a echar un poquito de chilito a Jalisco Es que ese toque es picante, no puede faltar, men Otro tip, también le pueden echar un poco de salsa inglesa Y usando McCormick que a tu sabe le da otro toque Competejoz ponganme como comentario cuál es su coctel favorito Sigamos con el siguiente Este siguiente es el coctel de concha En lo personal uno de mis favoritos Pero saben, este coctel en específico tiene como una buena fama Pero también tiene una mala fama Si sos salvadoreño me entenderás Y tu mamá te habrá dicho alguna vez Hijito, mejor no pidas un coctel de concha Mejor pedir uno de camarón Sabía que las conchas crecen en el lobo Bueno, no importa donde crezcan A mí no me dejan de encantar Para comerlo al igual que el anterior Le voy a echar un poquito de limoncito Dato curioso, si las conchas se mueven al echarle limón Es porque están frescas Yo sé, usualmente no queremos que nuestra comida se mueva Pero en este caso es una buena señal Después del limón, un poquito de sal Ay, me disculpan si se les está haciendo agua la boca ahí en su casa Un toque de picante con un chilito La salsa inglesa, no puede faltar, men Ay, debería de grabar este tipo de videos más seguidos Además de las conchas, también lleva trocitos de tomate, cebolla y cilantro Si nunca lo han probado, les digo, la consistencia es como parecida al ceviche de camarón Pero el sabor es completamente distinto No es ácido, porque esto no es ceviche Digan conmigo Ce-vi-che Ceviche Gracias Puede que hayan muchos países afamados por su ceviche Pero en El Salvador tenemos, no sé si será el mejor del mundo Pero estoy seguro que es de los mejores Este con bait shots es de pescado Lo han puesto zanahoria, tomate, cebolla, cilantro La verdad es que nunca había visto uno que le echaran zanahoria Pero hey, está bueno El ceviche de por sí ya lleva limón Así que voy a probar que tan ácido está antes de echarle el limoncito Yo creo que ahí está bien Me gusta como está ya de limón y sal Así que lo único que le voy a echar a este es una pizca de chile Para darle ese toque picante Mira, a este video le voy a poner de título Tortura costeña Porque pues sí, todos ustedes dejan de estar como Ay, mame un poco Vaya pues, ahí tengan, tengan Agárrenlo pues Y llegamos a nuestro último coctelazo Este con bait shots es un coctel mixto Básicamente es casi que agarrar todos los anteriores Y ponerlos en un solo coctel A este en particular solo le han echado concha, pescado y camarón En algunos lugares también le echan calamar O pulpo también puede ser Un saludo calamardo Mi familia Así es Con bait shots ven En El Salvador tenemos deliciosos manjares Esto es Esto es cosa de salvadoreño Y estimados hermanos lejanos Lo siento por haberlos torturado Con este video Pero ey Si ustedes hacen cocteles incluso allá en Estados Unidos Pueden conseguir también chilito jalisco Y salsa inglesa McCormick En la mayoría de supermercados y tiendas latinas Así van a tener ese saborcito tan especial Incluso estando lejos de acá Así que yo me voy a quedar por acá Disfrutando de esta playita hermosa de mi país Y mi último coctelito mixto Delicioso Ey, grabemos más seguido este tipo de videos Sí, yo estoy de acuerdo Pónganme como comentario De qué otras cosas de salvadoreño quisieran que yo hablara Y voy a estar haciendo más de estos videos Si tienen familia o amigos que sean hermanos lejanos Y que estén en otros países Pásenle estos videos Que de verdad se los digo por experiencia Les va a alegrar mucho ver este tipo de videos Nos vemos en la próxima